a mi ahijada Laconsen y ya después de ahí, todo lo que siga es bueno, ok, nos vamos esto se llama y nos dice para mi amiga Jimayumi, aquí va se llama Pida el señor Rubén Blades el poeta del barrio, como no para mi amiga la Jimayumi, ahí en Chicago, Illinois abuelo, también si me alcanza el tiempo pues que crees, aquí te la pongo, no, y si no, pues que crees aguántense, aguántense cuando tengo la posibilidad de ponerle dos, tres ahí les pongo, si o no también hay que complacer a todos los demás, va me puedes complacer con esta salsa de los pobres yo quiero bailar contigo todos desde Mesquite, va que va wey cuantete tantito David Martínez ni cual será nuestro sendero ni lo que el futuro esconde entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado y cada cual apostará según la mano que ha heredado la vida es una puerta donde no te cobran por la entrada y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas y cada paso crea una huella y cada huella es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones y entre regreso y despedida cicatrizan los errores y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace ni el ser bueno o malo, lindo o feo inocente o culpable del nacimiento hasta la muerte toda vida es una apuesta de nuestra voluntad depende la respuesta sueño con un mundo diferente donde nuestro amor nunca se acabe donde nunca, donde nunca, nunca desechemos la razón de los demás donde jamás olvidemos que se pasan de lanza todos, neta me piden todos los temas ya cuando voy a acabar quedan que le gusta a esos 20 minutos no manchen por eso hay que llegar más temprano no mamú, pinche diablito métese en aprietos, güey mejor que cuando ella entramos como de abuela el cariño con la esperanza del niño, bro clarito como el verano sueño con un mundo diferente cablito ya no me, no creo que me alcanza el tiempo pero mañana te los pongo tempranito, güey neta, güey aquí yo tengo que entregarle a Luis Valdivia a las 12 llega él ya no me alcanza el tiempo, güey, neta pero si me alcanza con mucho pinche gusto, neta todavía se ponen no se ponen roñosos mi compadrito el este el este el este del chabuelo no manchen nadie le he puesto dos temas, ok no mamú no mamú David Martínez, si te caes no te pongo tu tema, güey no te enojes pinche diablo no te enojes pinche diablo ahorita vamos a darle gas, va mientras no llegues Luis Valdivia no hay pedo, güey, vátenlos pongo ahorita aguanta, aguanta aunque sea uno para que no haya pedo, va órale, güey ¡que vivan los bitanos! no soy malo pinche diablo, neta, güey no soy culé, neta no me alcanza el tiempo, güey, no mames tú también, ok cuando está en mí lo traduzco, güey ¿me entiendes a mí? ¡ah! ¡ah! nunca se apague donde lo que dices, piensas, haces, sientes te den la felicidad sin que tu alegría se apoye en el mal de los demás ven por un mundo diferente donde nuestro amor nunca se apague esta verdad es muy sencilla hasta un chiquillo la sabe si en tu vida no hubo ritmo en tu muerte no habrá clave no, 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 no Pura vida Pura vida Temita especialmente para mi amiga Ymayumi allá en Chicago y Nino Complacida amiga pues Continuamos, continuamos refiriendo porque si no Nos alcanza el pinche tiempo Y este, y pues si La única persona que queda mal pues soy yo Ustedes si Pídenme y pídenme pero me la piden Bien pinche tarde, no mamut Pero bueno, ahora para mi amigo Para mi amiga, perdón, no para mi Mi ahijada La emperatriz Conce, esto se llama y dice Ya viene todo un tema también Ballena delgadillo Aguanta, aguanta Ansia Ansias de tenerte y de besarte Loca sensación que a mi me da Sueño con tus besos y caricias Para contener mi soledad Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Ansias Ansias de tenerte y amarte Pero no estás No estás Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que anhelo yo ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Dónde estás? Estará para mi ahijada La emperatriz Conce Vámonos, dice ¿Dónde andas ahijada? ¿Ya te caíste? No te guacho No te veo Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi ¡Qué pedo! Ahí va Y está para José Luis Ayala Álvarez Buenos días A mi carnalote, la sopita es mantén incorregible Buenos días No olvidas lo que yo fui Fui uno más que entró en tu vida Anhelando tu cariño Otro más que entró en tu cuerpo Y ese día te dio su abrigo Música No, 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 no preguntas más No olvidas lo que yo fui Un vicio que no me deja atrancarme de tu vida Ni el aroma de tu almohada o lamento de tu herida No, 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 no preguntas más No olvidas lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos, siento ese calor divino Vengo al despertar, yo pienso ¿Qué será, será? Orquesta Misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!